El día de hoy quiero contarles algo y decirles una noticia muy importante Salir de nuestra zona de confort siempre es difícil Nos acostumbramos a un entorno y aprendemos a lidiar con sus dificultades Aprendemos a vivir cosas nuevas y aprendemos a vivir la felicidad con lo que la vida nos da Pero mi padre nunca se equivocó cuando dijo que para seguir aprendiendo hay que movernos de sus lugares Y así es, hoy nos movemos Nos movemos y tenemos un nuevo hogar Así es, el equipo de Speedcube Shop nos da la bienvenida y hoy en día formamos parte de él Gracias por la confianza de Speedcube Shop y el apoyo de todos ustedes y hoy formamos parte de este gran equipo Así que sí, desde el día de hoy somos parte de Speedcube Shop, el lugar donde puedes adquirir todos tus cubos, puzles, lubricantes y muchas cosas más Solo tienes que ir a speedcubeshop.com y además recuerda realizar todas tus compras con mi código EDI para obtener un 5% de descuento en toda tu compra Y nada más, empecemos con esta nueva etapa Pues miren, la verdad es que estoy bastante, bastante emocionado de poder vivir esto junto con todos ustedes Trabajar con una tienda como Speedcube Shop, la verdad es que siempre ha sido mi sueño Recuerdo que hace un par de años, por allá en el 2018 Una de las tiendas con las primeras tiendas a las que les mandé mensaje para ver si querían patrocinar o trabajar conmigo Fueron Speedcube Shop En ese momento creo que no era el momento indicado y en ese momento pues no trabajé con ellos Pero miren, años de trabajo después estamos aquí Desde que me puse en contacto con ellos la verdad es que tenía unos nervios enormes Y me puse el doble de nervioso cuando me dijeron que si querían trabajar conmigo Así que bueno, esperemos que esto sea parte o solo el inicio de algo mucho más grande Y de verdad me emociona muchísimo poder empezar esta nueva etapa junto con Speedcube Shop Ya que yo sé que llegaremos a lugares increíbles Y de verdad que me encanta que pueda hacer ahora esto de la mano con una tienda tan grande y tan masiva y tan global como Speedcube Shop Así que nada, recuerden comprar todos sus cubos en Speedcube Shop.com Recuerden sobre todo utilizar el código EDI para un 5% de descuento en todas sus compras Y nada, veamos que cosas nuevas y tan interesantes nos trae todo esto